bueno gracias por aquí vamos rumbo a guadalajara jalisco aquí saliendo de la ciudad de nabojoa para encontrar a mi compa Santiago Jermín Ramírez de aquí de Oaxaca de la Salina del Marqués pidiendo cooperaches para un pasaje para su tierra y este yo subí hasta la troca le voy a poner hasta Oaxaca le digo yo me lo voy a llevar de aquí hasta hasta el Estado de México en el autobús mañana el canto en el Estado de México y de ahí le voy a comprar el pasaje para Salina de Cruz Oaxaca hay para la familia de mi compa Santiago que iba conmigo a la troca a la tarde llegando a Mazatlán le mando otro video le vamos a poner guapo le vamos a poner guapo al viejón le vamos a comprar ropa para que vaya bien cambiado porque ya no son de repente los autobuseros no los quieren llevar y los treneros menos y los del tren menos ya le echamos para abajo unas 20 veces el tren dice para abajo iba para Estados Unidos a cruzar de mojado mucho bullying mucho bullying por allá dice mi compa y ahora con el chingado Donald Trump pues tantito peor la cosa nos va a alcanzar a caminar 6 metros y si lo agarró un gringón lo echó para afuera mi compa pero que no se agüiste le digo hasta Caléxico vamos a ver aquí nos vamos a encargar de que llegue hasta su tierra bien cambiado y bien comido el viejo con salud aquí lo llevamos en la caminatona compa Coyote y mi compadre Mario por acá manejando tratando de echarle la mano a la gente cuando después de mi raza ya le pegué váscula nos va a llevar por ahí algo mal está todo bien para que les quise te llevamos ahorita 5 ganas de gaso tierra aquí lo llevamos raza saludos Dios los bendiga a todos y ojalá que Diosito nos cuide por la cartera ánimo compa Santiago saludos a su raza de Oaxaca porque lo van a ver va a salud para su familia ánimo viejo cierro pues hasta salir al club Oaxaca ya no le dejaron pasar los huevos pero entonces vamos para México otra vez cierro pues ánimo saludos para su cumpa el Coyote ánimo Santiago cierro con el lado ánimo ánimo